Bueno, este es un segundo ejemplo de representación gráfica de funciones. Es un ejemplo un poco distinto, he hecho otro vídeo porque es un ejemplo un poco distinto porque tenemos aquí como veis una función que ya si de entrada la vemos y nos gusta un poco menos porque tiene un denominador y vamos a ver un poco cómo tendríamos que hacerlo en este caso. Es básicamente lo mismo, pero bueno, hay alguna complicacióncilla y que nos puede surgir, entonces lo voy a explicar. Mirad, aquí habíamos dicho que íbamos a poner en principio entre los ejercicios que hemos estado haciendo ponemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? En los que hemos estado haciendo hasta ahora que no nos salían ningún denominador ahí. Vale, aquí si intentamos hacer lo mismo, vamos a probar, si pongo aquí un menos 2, ahora para calcular el valor de, bueno, recordad que está explicado, estoy haciendo referencia a que este es un segundo vídeo, os pongo por aquí el enlace al primer vídeo por si no lo has visto, primer vídeo por aquí arriba a la derecha, os pongo el enlace a ese primer vídeo donde está explicada la representación gráfica de funciones en general. Entonces ahora voy un poco más, voy a intentar un poco más rápido por eso, porque ya está explicado. Vale, si pongo aquí menos 2, ¿qué valor tengo que poner aquí? Pues tengo que sustituir en esta expresión, tengo que sustituir la x por el menos 2, ¿no? Aquí, ¿qué valor de y pongo? Pues me lo dice aquí, y es igual a esto, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces tengo que poner aquí esas operaciones. ¿Qué tengo? Tengo un menos, le pongo. Ahora tengo la x, la x vale menos 2, lo pongo. ¿Qué tengo que poner ahí? Un paréntesis. Ahora tengo un más, me pongo, y un 1, ahí está. Y eso dividido entre 2. Hago operaciones. Tengo menos con menos, más. Y ahora 2 más 1, entre 2. Y esto me queda 3 entre 2. Problema, ¿no? Porque 3 entre 2 no da exacto, no da un número entero. Tengo que dejar la fracción o así, o bien poner un número decimal. 3 entre 2 sería 1 con 5. Y claro, pues esto no nos interesa, ¿no? Que nos da aquí un número decimal. Y, pues bueno, hombre, se podría hacer, pero luego a la hora de hacer la representación gráfica, pues, bueno, me puede dar problemas. Entonces es preferible que no nos dé aquí números decimales. Si con menos 2 he visto que me da un número decimal, pues lo que voy a hacer es probar con otro número diferente. Voy a coger menos 3. Con menos 3, si hago lo mismo, hago las operaciones y donde pone x, en esta expresión algebraica de aquí, donde pone x, pongo el valor de x, me quedaría. Hay un menos, lo pongo. La x, pongo menos 3. 3 más 1 entre 2. Esto, ¿cuánto me da? Menos con menos es más, me queda 3 más 1 entre 2. Esto es 4 entre 2 y el resultado es 2. Así que me da un número entero, entonces cojo ese. Vale, menos 2 ya habíamos visto que no, voy a coger menos 1. Con menos 1, ¿qué me quedaría? Pues con menos 1 me quedaría el menos de aquí, de la expresión algebraica del principio. Ahora pongo la x, que vale menos 1. Y ahora pongo más 1 entre 2. Y eso me da, menos con menos es más, 1 más 1 entre 2. Es decir, 2 entre 2 y 2 entre 2 es 1. Vale. Si ahora cojo el 0, no lo voy a hacer, pero me quedaría 0 más 1, 1 entre 2, 1 medio o 0,5. O sea, es decimal, no me da un número entero. Entonces no voy a coger el 0, voy a coger el siguiente número, que es el 1. Y sustituyo el 1 en la expresión algebraica del principio. Pongo el menos, ahora pone x, donde pone x pongo este 1, después más 1 entre 2. Y esto es menos 1 más 1, tienen distintos signos, se restan, me queda 0, entre 2 y 0, entre 2 es 0. Vale, ahora podría probar con el 2, pero no me va a salir, me va a dar decimal otra vez. Aquí si os dais cuenta, en seguida, si me echamos un vistazo a esto, no os damos cuenta de cómo va, ¿no? Puedo coger, estoy cogiendo números impares y me sale bien, cuando he intentado coger números pares, como el menos 2, ahora si cogéis el 2, no me va a salir. Entonces, si queréis lo probáis y si veis que no sale, yo voy a coger directamente el siguiente número impar, que es el 3. Y aquí haríamos lo mismo, menos x, aquí arriba menos x, pues yo pongo menos, y ahora la x, que es 3, más 1, entre 2, menos 3 más 1, tienen distintos signos, se restan y se ponen el signo del mayor, me queda 2, entonces menos 2, entre 2, menos entre más, menos, 2 entre 2, a 1. Y por último, me queda aquí esta última casilla, en la que no voy a poner aquí un 4, porque me va a dar, en este caso, decimal, y voy a poner el siguiente número impar, que es un 5. En este caso, me están valiendo los números impares, si tuviese aquí otra función de otro tipo, pues luego me valdrían los pares, o igual solo me valdrían algunos impares, o solo algunos pares, depende del denominador que tenga ahí, no... Bueno, de la expresión que tenga ahí, vaya. Vale, con el 5, ¿qué me quedaría? Pongo el menos, a continuación pongo la x, que pone 5, a continuación pongo el más, a continuación pongo el 1, y todo esto dividido entre 2. Tienen distinto signo, se restan y se pone el signo del mayor, me queda menos 4, entre 2, menos, entre más, menos, y 4 entre 2, 2, ¿vale? Me queda esta tabla de valores. Vale, esta tabla de valores, voy a retirar esto un poquitín, la voy a pasar, aquí ya lo tengo medio hecho, voy a pasar aquí a esta hoja para tenerla, porque yo la estoy viendo ahí enfrente, pero vosotros no la veis, entonces la voy a pasar aquí, para tenerla aquí a la vista, para hacer la representación gráfica. Tengo aquí menos 3, 2, menos 1, 1, 1, 0, 3, menos 1, y 5, menos 2. Vale, pues ahora voy a representar estos puntos sobre los ejes, ¿vale? He hecho aquí unos ejes, un eje vertical, un eje y, un eje horizontal, eje x, he cogido una unidad como uno de estos cuadros grandes que veis aquí, tanto en el eje x como en el eje y, recordad que siempre tengo que mantener, si cojo una medida siempre la tengo que mantener en este eje, pero puedo coger otra medida distinta en este otro eje. Ahora bien, esa medida que coja en este otro eje también la tengo que mantener siempre en ese eje de ahí. Vale, aquí si miro los valores de x que tengo, tengo desde menos 3 hasta más 5, x menos 3, más 5, vale, o sea, este eje está bien, me vale, y aquí los valores de y que tengo son desde el más pequeño es menos 2, el más grande es 2, o sea, en realidad voy a tener desde menos 2 hasta 2. Estos ejes son demasiado grandes, podría haber hecho aquí, en vez de poner el 1, el 2, el 3, el 4, podría haber puesto, pues aquí, en esta línea, haber puesto el 1, en esta el 2, en esta el 3, ¿no? Porque total, solo tengo que poner hasta el 5, bueno, no, no me habré encadido, hasta el 5, 1, 2, 3, 4, no, casi, casi, aquí no. En el eje vertical, sí, en el eje vertical, fijaos que solamente tengo que poner desde menos 2 hasta 2, el valor más pequeño es menos 2, y fijaos, o sea, de poner aquí, o aquí, el 1, el 2, el 3, podría haber cogido y haber dicho, bueno, pues voy a poner, yo qué sé, aquí el 1, aquí el 2, y aquí el 3, ¿no? Y ya me he sobrado ahí para abajo lo mismo, pero bueno, he cogido la misma medida por un motivo que no voy a explicar ahora. Vale, voy a colocar los puntos, entonces. Los puntos que tengo son menos 3, 2, x menos 3, y 2, entonces, x menos 3 lo busco en el eje x. Vengo hasta aquí, y ahora tengo que ir por la línea del menos 3, por esta línea vertical del menos 3, tengo que ir hasta el valor de y igual a 2, que está aquí, ¿no? Entonces subo por esta línea vertical y pongo aquí, y este es el punto menos 3, 2. Después, menos 1, 1, en el eje x busco el menos 1, y por la línea vertical del menos 1 voy hasta el valor de y, 1, o sea, subo hasta aquí, menos 1, 1. Busco x igual a 1, y por la línea vertical voy, subo o bajo hasta el 0, pues no tengo ni que subir ni que bajar, ¿no? Se me queda aquí, el punto 1, 0 es ese de ahí. Siguiente punto, 3 menos 1, x 3, está aquí, y ahora por esta línea vertical voy hasta el menos 1, ¿no? Está aquí, entonces, este de aquí sería el punto 3 menos 1. Y por último tengo el punto 5 menos 2, 5, pongo x igual a 5, y ahora bajo hasta y igual a menos 2, que estaría ahí. Y este sería el punto 5 menos 2. Lo único que me queda para acabar esta representación gráfica es unir todos estos puntos. Recordad que lo que estamos haciendo ahora mismo son funciones lineales, entonces, me van a salir, la representación gráfica va a ser siempre una línea recta. Y recordad también que no hago la línea desde el primer punto hasta el último, sino que la prolongo. Una recta es infinita, no empieza aquí y acaba aquí, entonces, pues bueno, la prolongo por los dos extremos hasta donde me parezca. Y así tendría la ecuación, perdón, la función representada. Esto.